Guerrero es una de las cosas más tristes, porque una cosa es lo que ustedes enteran y otra cosa es lo que existe, la verdad. Y la verdad la tienen los periodistas que a veces tienen que quedarse callados. Yo creo que no existe un artista que no se eche a perder después de entrar a la política. Yo no lo conozco, tú sí, yo creo que una vez pisada la política se pudren como hemos visto pudrirse absolutamente a todos los artistas que se meten ahí y que dicen que van a hacer algo por México y que le echan muchas ganas y pasan dos meses y los ves montados en helicópteros y comprando ropa en Estados Unidos, válgase a la primera edad. ¿La han invitado ustedes en algunas ocasiones? Sí, por supuesto, a diputadas, a senados. Cuídate de los sobrevivientes y yo soy una sobreviviente. ¿Qué hace falta intelectuales? Porque hay una corriente que dice que son de izquierda. Hace falta nada más que se pongan a leer, que ustedes se pongan a leer. No creo que sea culpa de Peña Nieto que el país esté así, sería darle demasiado crédito a él y a su copete. Yo creo que hace muchos años este país está así, se lo debemos a Calderón, se lo debemos a Fox, por haber lidiado con los malos, por haber dejado que esto se convirtiera en una guerra gracias a Calderón. Es realmente triste. ¿Y la solución a este problema? ¿Cuál consideras tu propósito? La solución. No, yo ojalá pudiera yo tener la solución o dar una opinión acertada. Yo creo que tiene que ver con la educación. Yo primero empezaría con educar a nuestros hijos para que al final no roben, ¿no? Pero si les decimos, agárralo, ¿tú te lo encontraste? Agárralo. En lugar de decir, mi amor, pregunta de quién es, ¿no? O sea, si les decimos que se chinguen un lápiz en la escuela y que ya se fregó porque ya no era de nadie, agárralo. En lugar de que le digas al niño, mi amor, pregunta de quién es. Ese lápiz no es tuyo, pregunta de quién es. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No tiene nada que ver con la política. Es educar a nuestros hijos. Es hacer el bien.